El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, dijo que es lamentable que por ambición de poder desmedida de quienes se quieren perpetuar en el poder, se haya llevado a Michoacán a una ruta de inestabilidad social. Porque es muy lamentable que por la ambición desmedida, por la, ¿cómo se llama cuando a alguien no le importa, avaricia, por una sed y hambre de tener el poder a costa de lo que sea, hayan metido a Michoacán en esta ruta en la que la tenemos. Recordó que durante su pasada campaña la gubernatura denunció que el PRI tenía vínculos con el crimen organizado. Era un secreto a voces de supuestas injerencias indebidas, acordadas con personajes vinculados a la clase política michoacana y algún partido político. Y qué lástima porque a dos años y medio, casi a tres, pues aparecen cosas que parecieran confirmar lo que dijimos. Hay que esperar fue el llamado del coordinador de los diputados federales del PRD en cuanto a la detención de Jesús Reina García, José Martínez Pasalagua y las investigaciones abiertas en contra de otros michoacanos. Yo lo que les diría es que hay que esperar a que concluyan las investigaciones. No voy a juzgar yo ni a calificar a priori. Hay que esperar a que la autoridad concluya las investigaciones y entonces emitir una opinión. Subrayó que quien haya cometido un delito tendrá que pagar y ser llamado por la autoridad para enfrentarse a la justicia. Del partido que sean, del color que sean, funcionarios, exfuncionarios, empresarios que también luego se dicen cosas, pero de todo el mundo pues, quien cometa un delito michoacán. Invitó a que todos los michoacanos se reconcilien y den vuelta a la página. No va a ser sencillo, pero Michoacán lo que demanda con urgencia es reconciliación, estabilidad, tranquilidad. El PRDista destacó que es prioritario terminar con la impunidad. Para poder transitar hacia una etapa de paz y reconciliación, requerimos también de tajo acabar con la impunidad. Hay que acabar con la impunidad porque es muy grave. Ojalá y nada de lo que dice sea cierto. Aurel Esconejo consideró que sería muy grave que se comprueben las denuncias contra funcionarios estatales. Muy grave que nuestras autoridades responsables pues de brindar protección a los ciudadanos, de promover el empleo, el crecimiento, el bienestar, de resguardar el Estado de Derecho, sean quienes estén haciendo lo contrario. Concluyó señalando, si Michoacán no es limpiado ahora, quién sabe a qué punto se llegará. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.